Música Quiero agradecer a Salvador, a Daniel Salvador, la visita en la comunidad, realmente una gran alegría. Agradecer a todos los medios de comunicación, a toda la gente que nos acompaña, a las distintas instituciones que después vamos a estar entregándole el subsidio. Y bueno, un poco contar qué es lo que nos viniste a acompañar en el día de hoy. Y obviamente, feliz de que estés acá en el FU. Y bueno, como lo decías el otro día, lo importante es poder visitar a todas las comunidades, a todas las ciudades para ver todo lo que venimos haciendo. Desde que asumimos los dos en la misma época, vos como vicegobernador y yo como intendente, y bueno, todos los grandes cambios que venimos desarrollando de la mano tanto de María Eugenia como de nuestra Presidenta. Así que realmente contento de que a su vez vengas también a inaugurar una parte de todos los proyectos que tenemos acá en Maipú. Así que agradecerte, Salvador, por todo lo que... El esfuerzo nada más que has hecho para hacer este espacio en tu agenda. Bueno, la verdad, un gusto enorme. Hacía rato que habíamos hablado con el intendente para hacer esta visita. Y bueno, por distintos motivos se fue postergando. Pero realmente es muy, muy importante para nosotros como gobierno de la provincia. Realmente encontramos en Matías un impulsor permanente de todas las cosas que hacen para mejorar el distrito. Y para nosotros eso es un poco la suma del esfuerzo que se hacen en los municipios. Nos puede dar la posibilidad de tener una provincia que de verdad se ponga en marcha. Hoy la provincia tiene obra pública por donde uno vaya, por las rutas, en escuelas, en hospitales, en los 135 distritos. Obra pública que están en cierta medida también encaradas para resolver este problema que tanto angustia como es el de las inundaciones para nuestra provincia. Eso es un compromiso muy fuerte. Y así como se ven las obras, que a veces para empezar a ver un asfalto, primero hay que hacer la parte hidráulica. Y quizás recién se ve cuando empiezan las primeras capas del asfalto. Y quizás a un vecino que está a una o dos cuadras todavía no le llega, pero tiene la expectativa que se va haciendo. Bueno, así pasa en todas las áreas. En la salud, en la educación, en la seguridad, que tanto angustia genera. Es ir tomando medidas y sostenerlas. Y sabiendo que no es una sola medida, sino son varias. Y así van llegando los resultados. Por lo tanto, estamos muy confiados, muy, muy confiados. Sabemos que nos queda un camino enorme para adelante, un gran desafío. Pero muy confiados que vamos a poder, entre todos, poner a este país y a esta provincia en marcha. El país ya está abierto al mundo. Estamos en condiciones y de hecho estamos recibiendo muchas inversiones. La inversión es producción y la producción es trabajo. Y eso realmente es lo fundamental. Y acompañando en la provincia el esfuerzo de los productores, de los pymes, de las economías regionales, del sector industrial. Y bueno, en su totalidad, con todos los sectores puestos en marcha y recobrando lo que estamos peleando con mucho énfasis, que es el fondo de Gran Buenos Aires, que equivale al 10% de lo que se recauda por impuesto a las ganancias por año. Al día de hoy serían 54.000 millones de pesos por año. Y corresponden a la provincia, con lo cual lo podemos también volcar a seguir profundizando todo lo que se está haciendo. Así que un gran gusto de estar en Maipú y acompañarlos, a todos ustedes, el equipo de Matías, las distintas organizaciones. Y la certeza de que tanto la gobernadora como yo, cuando hacemos un repaso de los distritos, siempre nos manifestamos muy orgullosos de la gestión que está haciendo Matías. Así que es doblemente un gusto estar aquí presente. Y también al periodismo darle el agradecimiento que nos acompañan. Nosotros, cuando asumimos sobre 135 distritos, había 115 distritos en estado absolutamente deficitario. Si uno, hoy parece un hecho de muchos años, pero con dificultades para pagar los sueldos, para pagar el aguinaldo, tanto la provincia como la gran mayoría de los distritos, con deudas a proveedores, con deudas al Banco Provincia, al IPS, prácticamente una provincia absolutamente paralizada. Y bueno, fue revertir eso. Lo pudimos hacer, por suerte, por poder trabajar con una misma visión, con el Gobierno Nacional. Y en conjunto poder ir resolviendo de a poco los problemas. Y hoy tenemos una provincia que está en marcha. Hoy son apenas menos de 10 municipios de aquellos que estaban en estado deficitario que hoy lo siguen estando y que estamos tratando de remontarlo. Están todos los salarios al día. Hemos hecho acuerdos con la mayoría de los gremios. Se ha puesto en la provincia un hecho absolutamente innovador, que es con muchos gremios haber hecho un acuerdo que se ata el salario a la inflación, con esa famosa cláusula gatillo. Eso habla de un ida y vuelta en confianza, que realmente es importante. Así que sabemos que tenemos muchas cosas por hacer. Estamos muy comprometidos con la salud pública de la provincia, que nos encontramos con hospitales prácticamente, no solamente desabastecidos, sino desabastados. Y eso realmente hay que ponerlo de pie. Un problema de la seguridad que todos conocen, pero que lo estamos encarando con muchas medidas. La seguridad no es solo la policía. Es la policía, es el poder judicial, es el servicio carcelario, son leyes sociales. Y la verdad se está trabajando en todo en común y con mucha convicción y peleando contra todo aquello que no corresponde para apuntalar y fortalecer a la buena policía. Y separar a los que no tienen esos valores. Así que hoy por hoy estamos infinitamente mejor que como arrancamos. Y muy convencidos de que hacia adelante vamos a seguir estando cada día un poquito mejor. Primero hay un plan hídrico que se puso en marcha. Hoy hay obras. Hoy se ha hecho todo un plan hídrico que abarca el río Reconquista, el río Luján, el río Areco, la cuarta etapa del río Salado. Y sobre el río Areco, sobre Luján, sobre Reconquista, se está trabajando activamente. Después forma parte de este sistema hídrico, trabajos en distritos como Pergamino, como Salto, que ya se han hecho. Y la gran obra es la cuarta etapa del Salado. Tenemos la financiación y ya para este año estamos efectivamente esperando que bajen un poco las aguas para darnos lugar a empezar a trabajar. Pero este año va a haber máquinas trabajando ya en la cuarta etapa del Salado, que es una manera, quizás la principal, de empezar a resolver parcialmente el problema de las inundaciones. Entonces, lo que nosotros sabemos, que es el cambio climático, que verdaderamente afecta, hay muchos los canales clandestinos que afectan y la falta de obras que a lo largo de los años han agravado la situación. Nos llevan a situaciones en caminos rurales que complican mucho a los productores. Pero bueno, la característica de este gobierno no es mirar por el costado, hacerse cargo del problema y empezar a resolverlo. Y una de las cuestiones círicas de lo que vos marcabas es que en el partido de Maipuz hizo todo el deragado, ¿bien?, de lo que es el Canal 2, que bueno, que obviamente esa es la primera etapa, que realmente es de todo lo que se viene haciendo, y ahora es seguir con todo esto, que esto nos permitió también salir más rápidamente el agua. Y hemos trabajado fuertemente con la parte de, bueno, todo lo que es la parte hídrica, de, bueno, ver la salida, que es en general la valle, que teníamos una cuestión como un tapón, ahí hay que hacer una compuerta, hay que agrandar la compuerta, y bueno, entre los tres municipios, la valle y de Maipú, armamos como si fuera una compuerta, que es donde eso permite... Muy importante, el trabajo en común. Sí, 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 la verdad que los tres municipios, la pusimos y obviamente todos los productores se acercaron para, bueno, esta inquietud, que es lo que permite la salida, esto, el agua al mar. Entonces, por eso también hay que tener mucho cuidado con la partida, por eso también está toda la parte de hídrica, que está ahí hidráulica, que nos está de alguna manera asesorando. Y bueno, como decís, la forma de cambio, todo el apoyo que estamos teniendo en la provincia, bueno, trabajar en conjunto con todas las áreas, que eso, y esto lo sabe Salvador, porque yo lo he informado varias veces, y a su secretario muchas veces lo he molestado por distintas situaciones, y la verdad que el apoyo que puedo decir de Salvador, siempre con Maipú, no sé si tendrá algo en especial, pero siempre nos ha destrabado muchos conflictos y situaciones puntuales. Gracias a todos. Agradecer de vuelta a Daniel la presencia. Llevan acá. La aprovecho para dejarte así de recuerdo de mi visita. Bueno, gracias a todos. Gracias. Estos son, estos son libros, libros de la historia, la historia de México. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.